Señor, aquí estamos los tumbatechos, pidiéndote que nos ayuden en nuestra trayectoria Pidiéndote que no des fuerza de voluntad para enfrentar los obstáculos que vienen en nuestro camino Pero con tu ayuda, Padre Señor, ahora somos más fuertes y poderosos Tumbatecho Family, Joe Still Traigan la ropa sucia que con Cristo vamos a alabar a Dios Escucha mi voz, no me puedes ignorar, inhala Cristo mi sina, el vicio que limpia tu corazón Y calcula que Dios más Dios son cuatro mil años de bendición Está dura la situación, mejora tu condición No vaya un pana y te mate o te guarden en la prisión Ahí si es duro, chapo, te cantaron treinta, fue por sapo, te agarraron manso en la pared Tratando de clavar un saco, trata de reflexionar y que ya no estamos en teninai Estamos en la bendición que viene desde arriba como un fly Respirando gloria, no con danza, ni mal borrolai Cambia de bando mi pana, como lo hice yo Que me levanté temprano pa' tarde no despertar Gracias Roberto Torres, usted me enseñó que el que tiene piernas no corre Y el que no tiene quiere correr Lamentablemente habitamos en un mundo de ignorantes Donde duran del creador y dicen llamarse creyentes Es el diablo engañando gente con vicio, con ron y cuarto Pero que se escuche lo alto que de la calle ya tol alto Ahora regalo una nota que viene envuelta en un tratado Te habla de un amigo firme, un amigo fiel que nunca ha fallado Ahora inhalo con fuerza el poder del todopoderoso Inhalo Cristo misina y tengo la fuerza de un oso Un tumbatecho adicto a ti señor, firme al todo glorioso Un tumbatecho adicto a ti señor y firme al todo glorioso Ven, tú no quieres darte una nota Ven, pa' que te la de conmigo Ven, que gasearás por la pared de la cocina Cuando te inyecte la nota de Cristo misina Ven, tú no quieres darte una nota Ven, pa' que te la de conmigo Ven, que gasearás por la pared de la cocina Cuando te inyecte la nota de Cristo misina Ven, vamos a prender un blonde y una merma de Jehová Importada desde el cielo y sembrada en el más allá Envíciate de su aroma y de su humo No tóxico, eso te da la inteligencia Para que entiendas mi léxico Me hundí tanto en el mar que estaba en fondo de bikini La magia de la calle me convirtió en judini Solo pensando en corrupción A cuarta con el cañón Solo en el mundo no me daban la mano ni de pilón Espiritualmente yo daba pena Amarrado entre cadena y marihuana Mientras que el reloj de arena me acordaba Que mientras se acababa la arena Cada grano se dividía entre cosas malas y buenas Ahora exhalo, grito en mi sina Ataco en la vecina Ella es cristiana Y Jesucristo mi pana No busques armas pa' protegerte Y busca de Dios que él te salva Aunque Eva se jactó de manzana Me cansé de pecar cuando se acabó la carnada Escucha esto y tu oreja se va a sentir afortunada De escuchar una voz del guero Que se convirtió en MP3 Pa' bendecir a mi manada Ven, tú no quieres darte una nota Ven, pa' que te la dé conmigo Ven, que ganeará por la pared de la cocina Cuando tingerte la nota De Cristo mi Sina Ven, tú no quieres darte una nota Ven, pa' que te la dé conmigo Ven, que ganeará por la pared de la cocina Cuando tingerte la nota De Cristo mi Sina G Tú sabes quién es Machine Cerrando puro palombo Chino X Sos Ciro La ciencia Mi pan es ñoño Roberto Torres Te sorprendimos, tú sabes Aclarándole el camino a esa juventud Que está perdida en la calle El que quiera darse su nota Que vaya donde Roberto Torres Que sí que sabe de eso Recuerda que Dios es la luz Que de norte no cobra Le llega Ey El menorcito de hielo Pa' que chompa C-S-R-E-F Ya Cerrano puro palomo Código 6 KR Studio Llegale No ronques Amén, amén Amén a Dios Amén hermano Amén hermano Amén